Amigos, muy buenas tardes, porque hoy, ¿todavía buenos días va? Buenos días todavía Todavía buenos días va ¿Todavía se vale? Vas a ver la hora, son las... Ay, ay, no sé la verdad que se trae ya Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a la casa de Juanito, el hermano de Lucía Y aquí estuvimos hace como un mes más o menos va Como 15 días, 20 días más o menos aproximado Como 20 Que los días pasan rapidito Se van volando Y pues miren Ya me imagino que él quizá ya estaba en que será que van a venir estos, o ya no Pues solo me prometió Pablo ya no va a venir Así, sinceramente, ¿qué pensabas, Juanito? Pues la verdad, sí, así como dice usted, está ahí ¿Será que me mintió? Ay, esperándolo ahí cuando dijo que era Le leí la mente, ¿verdad? Gracias a Dios que ya llegaron, le digo yo Y aquí están presentes Este hogar que Dios me ha regalado ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí, más o menos, dijo, no al 100, dijo, ah, pero ahí la vamos pasando, dijo ¿Alguien malo, no? No, como, el trabajo está escaso bastante Por falta de chance Por falta de chance Ajá, y uno, si sale a trabajar, pero eso es lo que gana para los futbolitos, dijo Por verdad Ajá, y el poco, el sueldo que uno gana, no alcanza, dijo Y gracias a ustedes que nos trajeron eso Dije, para hacerte lámina, dijo A ver si se hace hoy la, la zanchito, dijo Pues fíjense que, como esto ya nosotros lo habíamos prometido y aparte de que es una promesa Pues cuando Dios pone en el corazón de uno a hacer algo Uno está con aquello de que tengo que cumplirlo, ¿verdad? Porque si no, no quedo contento conmigo mismo Y cuando miro esa casita, bueno, gracias a Dios, no ha caído, miren ustedes Porque yo esa casita, sí, honestamente, yo le tengo miedo, Juanito No porque, no porque sea de hoja, nosotros tenemos una que es de hoja también Sino que en el sentido que solo sentadita en trozos está Y rato menos, pues da vuelta un trozo Pum, y como ya está podrió, se termina de De venir para abajo De caer todo, pues entonces Y lo peligroso es que hayan niños adentro Pues ustedes saben que normalmente en la cocina La que se mantiene ahí es la esposa Los niños Y pues no queremos que una tragedia pase Pero hemos estado bastante ocupados, miren Y, ¿qué le digo yo? Mucha llovedera ha habido también No ha parado la vida No ha parado, entonces yo vine hace como dos semanas acá Que venimos a vacunar un perrito por ahí, creo Y yo le dije a su esposa, dígale a don Juanito que consiga la madera Porque la lámina es un hecho Ya están las 10 láminas Y aquí las traemos en el carro Entonces hoy vamos a estar acá Quizás Quizás quisiéramos compartir más videos Pero a veces no se puede Por las vecindades Lo cuesta un poquito Por la música Y todo eso Ustedes saben que los videos con música Pues Youtube los rechaza Y no se pueden subir Entonces Gracias amigos Gracias a don Juanito también Que nos permite estar en su casa Y miren Esto es lo que se va a ocupar, me imagino Estas son las reglas Que ya están listas Ya están listas Ya están listas Solo para tirarlas encima Para ponerle la lámina Ahí están las pibas Están los horcones Ya están listas más que todo Este está buenísimo, miren Y el muchacho de allá Es el maestro Vengase para acá, hombre Que se va a hacer a cargo Yo lo miro Algo con miedo Lo miro hasta allá No, porque está nivelándolo Este como que Él como que fue el hermano de De Chabelo De Chabelo De Chabelo, ¿no? De Chabelo, ¿no? Y a mí le decía O es Chabelo Le hace ese parque No, es don Chabelo Más bajito Él es el albañil Que se va a estar Movilizada con los postes Ahí O sea que usted va a hacer El mero Encargado Era una obra Que ya va a empezar aquí Bueno, pues ¿Cómo se llama usted? Lucio Lucio Lucio, ¿le dice? Sí, cabal Es que así ya va a estar Nosotros siempre le ponemos Su fijo allá a los nombres Muchas gracias Ahí por el apoyo Le cuento que Mira, Juanito Antes que nada Quiero agradecer ahí A una amiga suscriptora Que Que pues ella Dijo Yo quiero colaborar Con 100 dólares Para la ayuda Del hermano El Lucía Ok, dijimos nosotros Que bueno Porque nosotros Ponemos La lámina Él va a poner Creo que la madera Pero aparte de eso Se necesita pagar un albañil No sé Un par de días de trabajo Y se necesitan clavos Se necesita alambre O sea que no es solo De traer la lámina Y ya va Siempre necesitan Varias cositas más Y gracias a ¿Cómo se llama? Nuestra hermana Edis Hermana Edis Desde allá De Estados Unidos Pues Ella Mandó una ayuda Para esto Y le cuento Que ya traemos ahí Clavos Alambre Y aquí tenemos Al albañil Al que va a estar encargado Pues para poder Dibujar ahí El trazo Y hacer Que la galera Se quede terminada Y aparte de eso Venía haciendo cuenta Con la Mari De que Supongamos Que Supongamos Que sean dos días De trabajo Yo no sé Cuánto Nos va a cobrar También Entonces Nos queda Como para comprar Unas dos láminas Porque Ustedes saben Que en una cocina Tienen que tener Como un respaldo Porque si no El aire Azota Amari Si Y donde está El polletón Ajá Entonces El juego No va a agarrar fuerza Y va a estar ahí Peleando él Con la esposa Que no calienta El fuego Entonces Decidimos Que vamos a terminar Esto Y lo que nos sobre Pues vamos a comprar Unas dos láminas A donde nos alcancen Los 100 dólares La cosa es que Queremos agradecerle Porque de verdad Que Ellos no tienen Y como digo Esto se necesita De gastos extras Ya él también Puso su Su cooperación Aquí miren Ahí si Como decimos Muchos va Hay quienes Dicen varios Le dan una mano Quieren la otra mano Y todavía quieren Las canillas Todo va Te quiero jalar En cambio Juanito aquí Está poniendo Su parte También Quizás Él ya ratos Tenía En su mente Hacer esto Pero nunca había Tenido la facilidad Entonces Nosotros Como que Ya le damos Un empujoncito Y él llegó A su meta Y bueno Doña María Ahí ya viene saliendo Miren Con los colochos Ya Hace adelante Mucho gusto Doña María Yo viero Que de lejos Será que si me acerco Va a regañar A mi María Buenos días Doña María Buenos días ¿Qué le parece Doña María Que hoy ya venimos En lleno Hoy sí Misión es Esté Esté Torpeando La cocina nueva Entonces Entre hoy Y mañana Yo que sí Va Sí Más de día Va a terminada La galera Y pues Muchas gracias A todos De verdad Nosotros les agradecemos Muchísimo Porque Ahí están con nosotros Siempre pendientes Los videos Sí Y eso es muy bueno Va Porque están enterados De todo Lo que hacemos Sí Esperamos que no se pierda Ningún video Falta mucho más Sí Les cuento Lo vamos a dejar En otro video Porque hay algo importante Que vamos a contarles Pero bueno Vamos a ir a jalar Las láminas Yo creo que María Se va a quedar aquí Porque ahí cerquita Hay mucha música Y no vamos a poder Pero Vamos a ir a traer La lámina Quiero acá Doña María Comar Esta la María La dejamos bien acompañada Ah pues sí Doña María ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? Mire que hasta hoy Le aparecimos Sí Sí Así Estoy diciendo Dije que el sábado Que van a venir Y ya no venimos Sí Por el agua Me dice él Pero no perdió la fe Sí No Como dice por el agua Es porque el agua No da tiempo También De salir De salir Pues uno De la casa Solo mojando Una Yo creo que por ahí Reto y dele Ahí Ah mire doña María Pues viera que no habíamos podido Estabanos un poquito ahí Atrasados Pero gracias a Dios Mire hoy venimos Con toda la lámina Y pues Hoy se va a trabajar aquí Ay gracias Y Y Y hoy sí Va a tener su Su cocina Donde No le vaya No le va a caer agua Sí Sí Y hasta que luego No caiga el agua Sí Porque Imagínense que pues Uno lo que más anhela Va aquí Que cuando uno esté cocinando Tan siquiera Que no le No le caiga encima Las ollas Me daba cuenta Ese día Que estábamos ahí Y en verdad Que caían encima La olla Las gotitas de agua Sí En todo O sea que Siempre se hace hoyito ¿Verdad? Sí Sí Ah pues Nos sentimos muy contentos Doña María De De que pues Gracias a Dios Se 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 logró esto Y Y mire Pues va Ver su lámina nueva Gracias Entre todos Rapidito Ya ¿Qué traje? Ya Ya no es Ah Sacatierro Ya lo traje Los clavos Ah ¿Qué traje los arroyos? Sí ¿Qué traje los arroyos? Sí Si en caso no alcanza Vamos a comprar más Ah bueno No hay pena La cosa es que quede bien asegurada Ya terminaron En un ratito Ah Yo traje clavos de 5 pulgadas Está bueno 3 Traje de 4 Ah Y traje de lámina Y como digo Si no alcanza Pues Hay que comprar más La cosa es que quede bien ¿Ya está? Bien seguro Eso es regalo De comprar Y está el alambre también Y traje esto Pero esto si no es para dejarlo A tu mil Ah bueno Yo pensé que también Me lo voy a regalar No ¿Eso sí era el regalo El cumpleaños? De verdad Sí lo recibo No es que ya eran ustedes Que le dije Osbel Vamos Imagino que ellos Tal vez tengan alguno allá Pero si no llevamos nosotros Solo a mirar Vamos a ir No es igual Para que A uno Y a uno también Tiene donde Trabajar Hay dos Ah bien Porque el mío Está más nuevo Uno es más clarito No pero El palo es diferente Se ve aquí Diferente color Diferente color Pero que el mío Está flojando el tornillo Como se le quiere caer el tornillo Sin broma Se le cae más Mira Mira Gran Juan Que siempre pierde Se le pedió uno puro Nuevito Ah sí Yo pensé que iba a decir Siempre pierde los tornillos A ver si Mario Un poquito falta No lo falta Que pierde los papeles No siempre ahí Saber por qué Se le va No sé Se le afloja la tuerca Ahí Pero cuando no se da cuenta Ya no está Digo yo Bueno no sé dónde Entonces Para como decimos Los chapines Entrarle a guate Bueno Vamos a poner las medidas Ahí Antes que Bueno que hay sombras Nos va a pegar la sombra No hay pena Así que los esperamos En el próximo video Amigos Vamos a empezar En lleno Acá Y seguimos Y seguimos